Y la falta de medicamentos oncológicos persiste dentro de los diferentes servicios del Instituto de Previsión Social. Además de comprar estos medicamentos especiales, los pacientes tienen que costear, por ejemplo, insumos básicos como guantes, jeringas e incluso otros elementos anexos también a un tratamiento. En este caso particular que vamos a ver ahora, ya una familia tuvo que gastar incluso más de 1.200.000 guaraníes por una sesión de quimioterapia. Una familia denuncia que tuvo que gastar más de un millón de guaraníes comprando el medicamento irinotecán para que la madre pueda realizarse su sesión de quimioterapia en el Instituto de Previsión Social. Explicaron que para cada uno de los tratamientos que se realiza cada 15 días, siempre deben comprar los insumos como jeringas, agujas, sueros y otros, pero que a eso se suma la falta de medicamentos, por lo que si no cuentan con el dinero, el paciente debe volver a su casa sin recibir el servicio. Los ampollas que salen, 1.100.000, y ahí fue un poco la desesperación. ¿Cómo conseguir esa plata? Porque uno, como uno sabe, el paciente oncológico tiene una cita determinada en un día y tiene que hacerse su quimio. Y lo que nos dijeron los médicos y la enfermera que no hay insumos en líneas generales de medicamentos oncológicos, bueno, en líneas generales. Y mucho, ahí en la factura que muestro no hay, imagínense, suero, glucosado, no hay agujas, jeringas, que son los insumos básicos. Entonces es una denuncia que vengo a hacer sostenidamente a la autoridad del Instituto de Previsión Social que nos están proveyendo los insumos básicos. Existen casos de pacientes que llegan desde el interior del país y por no contar con el dinero para comprar los insumos o medicamentos, deben regresar a sus comunidades sin recibir el tratamiento necesario. Ayer, por ejemplo, doy un caso de muchos pacientes. Una señora sale que tenía una cita de su quimio y no tenía 180.000 y la señora venía de Paraguay. Y eso era lamentable. Entonces, un poco eso también, imagínense, no hay insumos sostenidos de IPS de hace muchísimo tiempo y mucho menos medicamentos que son los medicamentos que son muy altos en los costos. Y vienen pacientes, como bien he dicho, de todo el país. Ayer, por ejemplo, había más de, en la sala de espera había más de 300 personas. En espera nomás. Y eso son turnos agendados. Los familiares destacan el buen trato que reciben tanto de doctores como enfermeras y todos los profesionales del IPS, quienes en medio de las precariedades y ante la falta de insumos y medicamentos, hacen lo que pueden con lo que tienen.